Adriana Rivero, secretaria de las Mujeres de Zacatecas, señaló que sería inconstitucional reclasificar el delito de feminicidio y dejarlo solamente como homicidio. Esa propuesta fue hecha por Alejandro Gers, fiscal general de la República. Por esta razón, estados, dependencias y asociaciones civiles se han levantado en contra de esa posibilidad. El Corte de Justicia de la Nación ha emitido ya criterios específicos sobre reclasificar el feminicidio como homicidio con agravantes. Es inconstitucional, pero además impactaría de manera importante y grave en el reconocimiento del feminicidio como una violencia gravísima que se comete en contra de las mujeres, que tiene que ser reconocida como tal. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.